¡Soy feliz con una lombriz! Tengo mi tina llena de experiencia. Las canas, las canas, señoras, las canas seducen, ¿sí o no? ¡Sí! Las canas pueden platicar muchas cosas, enseñar, guiar, y eso me enajena. Eugenio, bienvenido a casa. Oiga, muchas gracias. Esperamos que podemos platicar algo, ¿no? ¡Eugenio! Dice que te des tu vuelta. Bueno, yo me doy mi vuelta, mira. ¡Uy! Eso, rapidito así, para que luego no me pongan cuadritos. Mira, es rapidito la mecánica. Venga. Voy a echar estos jabones. ¿Dolió? Está resistente, está resistente. A ver, tú platica con la cosita para que yo te escuche. Yo platico con la cosita. En la mano. Ok. ¿Y en la mano? Eso. Te voy a platicar algo. Ahí tienes un trastecito, vas a ir echando tus jaboncitos. Tú me haces preguntas, yo te hago preguntas. Empiezo yo porque encontré primero. Venga. Eugenio, en el amor eres cauteloso. Te avientas sin medir las consecuencias. Eres tímido. ¿Tímido o no? Para nada. No, nada más que si estás enamorado, ¿para qué mides consecuencias, va? Y si no, y te cae algo así, como los globitos esos del cielo. Con amor es mejor, ¿no? Es muy rico. A mí me gusta entregarme amando. Ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Déjame buscarlo, espérame. Pero lo puedes ir buscando mientras platicamos. Ah, lo puedo ir buscando. No, porque luego pegas de brincos. No, no, no. Sí, ¿cómo no? ¿Esos brinquitos son de niña? Esos son de nena. Ah, mira, aquí dice, mira. A ver. ¿Cómo reaccionas ante un interrogatorio de tu pareja sobre tu pasado sexual? ¿Platicas? Ay, digo que las niñas no tienen memoria. Ay, sí. Bueno, la niña... Las chiquitas no tienen memoria. Pero sí, sí, sí. ¿Y los caballeros? ¿Y los caballeros? No, menos. Los caballeros no tenemos memoria, por Dios. No, no, si no tengo memoria, ¿qué voy a platicar? A ver, a ver. Espérame, espérame. Espérate, espérate. Ya lo encontré. Como buen actor, ¿has actuado en la cama para quedar bien? No. ¿No? No, nunca. ¿Te entregas en cuerpo y alma? Pues sí, la verdad es que sí. Digo, si ya está uno en esas, pues para qué fingir, mejor lo disfrutas, sí o no. Oye, eres un excelente actor. Regálame... Ah, este es tuyo. ...un matiz de seducción en tus respuestas. Yo cuando estoy en la cama, lo disfruto. ¿Y cuando estás en la tina? Más. ¡Ay! Léemelo, léemelo. Te leo, te leo. Mira, esta pregunta es bonita. A ver, a ver, a ver. Híjole, me estabas poniendo nervioso, ¿eh? A ver. ¿Aceptas tocar temas de examores en tu relación actual? Ah, ándale, espérame, ahorita, ahorita hacemos consenso. A ver, a ver, ¿cómo dice, cómo dice? ¿Dónde andas, compañero? Espérate, espérate, ¿cómo dice, cómo dice? Dice, ¿aceptas tocar temas de examores en tu relación actual? ¿Cuál? No. Consta que te están viendo, ¿eh? No, no, y él lo sabe. No me gusta hablar de examores porque no me gusta que me pregunten de mis examores. Entonces, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Ah, no, no, no. Oye, a mí me parece muy bien, ¿eh? Muy bien. Bravo. Claro. Claro. Aparte, el pasado quedó atrás. Sería de muy mal gusto. Muy mal gusto. Por supuesto. ¿Has tomado algo para lograr un mejor desempeño? ¿Has tenido la necesidad? ¿Hasta hoy? Hasta hoy, no. Y si alguna... ¡Guau! Oye... Pero si es necesario para seguir disfrutando del sexo, sí. ¿Verdad que no es malo? No, nadie está peleado con eso. ¿Verdad que no? ¿Has discutido en la cama para después reconciliarte? ¿Has estado clavado más por ser sexo que por amor? Yo no discuto... No, 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 no me contestaste. No, 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 no me contestaste la que yo te dije. Por eso, yo no discuto. Yo no discuto en la cama. ¿Ah, tú no discutes en la cama? No, yo en la cama voy directo al material. ¿Y tú? ¿Y tú? Contéstame la mía. No, ¿para qué no hay necesidad? ¿No? No. ¿No hay necesidad de qué? ¿De discutir las cosas? ¿No? No, para nada. Mejor nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿podemos? Sí, se puede, sí. ¿Sí? ¿Me dan permiso? Sí, sí, claro. A él le tocó esquimal. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja.